La curiosidad, como una virtud natural que nos invita y también aprendida, que nos invita a interesarnos por todo, la atención en el sentido de que hay que estar atento a las cosas, atento para anticiparse a ellas, para saber cómo ocurren y por qué ocurren, por tanto prestar atención a las cosas con un interés también general y sin ninguna duda la perseverancia, es una profesión de largo recorrido, todos nos lo han enseñado así los mayores y los que somos ya mayores se lo podemos decir a los demás y por tanto hay que ser perseverante porque las cosas están cerca siempre pero hay que hacerlas salir. Las condiciones que necesita una escuela para formar bien a un arquitecto pasan sin duda por una selección muy rigurosa del profesorado. El profesorado es lo más importante en una escuela, en cualquier condición. Los medios son accesorios. A mi juicio también muy importante algo que se está desconsiderando recientemente en toda la cultura occidental al menos que es la insistencia politécnica en la formación y en la enseñanza politécnica. Y por último también hacer entender al alumno que el arquitecto no es un artista sino que es alguien que más que inventar descubre, es decir, que busca realmente entre las cosas que parece que ya están hasta dar con aquellas soluciones que son las mejores y no se trata en ningún caso de hacer nacer del interior de uno, del propio ser de uno, las soluciones con las que resolver las cosas. Uno lo vengo dando desde que yo terminé y yo era muy joven me lo apliqué a mí mismo que es el primero es la lentitud, no tener prisa nunca. Las cosas van a ir despacio y hay que dotarse además de la lentitud hay que saber trabajar también dotándose aunque los plazos sean cortos de esa lentitud necesaria que permite revisar las cosas, etc. Por otro lado huir, sin duda también huir de las tentativas de autor, de autoría, es decir, de buscar un sello propio en las cosas que se hacen, me parece fundamental esa actitud para poder ser un buen arquitecto. Y por último que cultive la lectura y el dibujo como medios de conocimiento y nunca medios de entretenimiento. La investigación siempre está aparejada a cualquier arquitectura de calidad, cualquier actividad de arquitecto de calidad y la técnica es fundamental, son las palabras, lo que son las palabras para el poeta es la técnica y son los materiales para nosotros. La tercera no me interesa, creo que ahora mismo es el concepto más banalizado que hay en la enseñanza de arquitectura y en el contexto general que nos vemos los arquitectos, por tanto me parece que hablar de creatividad no tiene lugar. Merece la pena ser arquitecto por muchas razones, públicas y privadas. Creo que públicas porque la sociedad nos necesita y nos demanda y la sociedad siempre está en construcción y en construcción física y nosotros estamos ahí para eso y ese es nuestro oficio y es un oficio hermoso y de gran compromiso y de gran responsabilidad. Por otro lado también es una profesión que en lo personal más, si quieres, permite también un desarrollo muy completo porque te requiere de un desarrollo muy completo, nada te es ajeno, todo te es de interés, por tanto es una profesión en ese sentido que permite un desarrollo o requiere o exige un desarrollo personal muy grande que es una experiencia personal para cualquiera, la mejor. Y por otro lado algo que me parece muy relevante también que es una profesión que ya en los tiempos que corremos empieza a ser difícil que permite una relación íntima con ella, es decir, permite una relación muy personal, muy particularizada, muy propia, que permite una real relación íntima con el trabajo y con las cosas que es un privilegio absoluto en cualquier forma de vida.